¡Hola, camarada! Te doy la bienvenida a Citera, donde tiñen ropa y destruyen olfatos con sus hediondos olores. Esta pequeña isla es donde los tintoreros llenaban de color los atuendos griegos con un proceso realmente maloliente. En esta visita conocerás cómo preparaban el tinte los trabajadores. Procura no pisar tripas de molusco mientras disfrutas del paseo. ¡Nos veremos cuando termines la visita! ¡Prometido! ¡Te veo pronto, camarada! En Grecia, daban color a las telas y a la ropa con los tintes naturales de moluscos, insectos y plantas. Hábiles artesanos de toda la hélade extraían estos tintes de sus fuentes y los combinaban con otras sustancias para crear los distintos colores. Según los escritores de la antigüedad, el proceso de teñido producía olores intensísimos y a menudo comentaban acerca del hedor en sus obras. Murex es el nombre genérico de tres especies de moluscos que habitan en el Mediterráneo. Los artesanos utilizaban la sustancia que secretan para crear los tintes más caros del mundo antiguo, siendo el más famoso de ellos el púrpura de tiro. Las artes de pesca variaban en función del tipo de molusco. En aguas someras, los pescadores podían bucear sin más y cogerlos a mano, pero si eran profundas, usaban trampas. Al ser carnívoros, los murex sacudían a los cebos de carne de animales muertos. Los moluscos tenían que ser capturados vivos, puesto que sólo al morir secretaban el preciado líquido púrpura necesario para teñir. El púrpura empleado en la mayoría de tintes procedía de una glándula del murex. Para recogerlo, los trabajadores rompían la concha del molusco con un cuchillo o la aplastaban con una piedra si era pequeña. Cada animal sólo produce una pequeña cantidad de líquido y para producir un gramo de la sustancia hacían falta miles de ellos. Por ello, los moluscos se guardaban vivos en cestas sumergidas en agua marina, hasta haber acumulado suficientes para producir una cantidad satisfactoria de tinte. El púrpura Las glándulas del molusco se mezclaban con sal y se dejaban descomponer tres días. Después, la mezcla resultante se colocaba en una tina, donde se hervía hasta que espesara y redujera su volumen hasta un dieciséisavo del original. Los tintoreros removían la mezcla y eliminaban las impurezas. Este proceso producía esa pestilencia tan denostada por los escritores. Los tintoreros comprobaban el tono sumergiendo lana recién esquilada. Este tono podía cambiarse ajustando la temperatura del líquido o bañando la lana en distintos tiempos. A mayor duración del baño, más oscuras eran las tonalidades. La lana se teñía una vez antes de ser hilada y otra antes de tejerla, para garantizar que mantenía el color. Aunque el púrpura de Murex teñía con facilidad la lana, no lo hacía tanto a tejidos como en lino. La mayoría de ropa griega se hacía con piezas rectangulares rara vez cortadas o cosidas. Solían ceñirse alrededor del cuerpo con cinturones, alfileres y botones. El teñido servía para darle un estilo particular a la ropa. También se decoraba a menudo con motivos, tanto tejidos como pintados. Podían representar animales, figuras humanas o escenas mitológicas. La manufactura y comercio textiles estaban entre los negocios más lucrativos de la Atenas clásica. Los tejidos se fabricaban con lana o lino, aunque era más corriente la primera. Las mujeres hacían la ropa empleada en la vida doméstica, aunque había hombres que dirigían telares profesionales con el mismo objeto. Otros tejidos los fabricaban esclavos o trabajadores, supervisados por maestros tejedores, bataneros y tintoreros. La ropa servía para calentarse, pero también se usaba para comunicar identidades sociales como el género, el estatus o la etnia. Esto se podía expresar mediante ropa y accesorios, pero también con joyas, peinados, perfumes y cosmética. Los griegos más pudientes solían tener ropa de la mayor calidad y sus accesorios estaban decorados con oro, plata o piedras preciosas. Los parasoles y abanicos también eran importantes para la moda de la élite y solían portarlos los esclavos acompañantes. Entre las prendas griegas más comunes estaban el peplo, el quitón y el imatión. El peplo, la vestimenta femenina típica, cubría el cuerpo entero. Se doblaba sobre sí mismo, se ceñía al cuerpo y se fijaba con alfileres sobre los hombros. El quitón era una prenda larga con mangas. Las mujeres solían llevar los quitones hasta los tobillos y los hombres los llevaban más cortos. El imatión era un manto con el que se cubría tanto el quitón como el peplo. Fuera del ámbito cotidiano, se vestían prendas especiales en situaciones excepcionales como bodas o ceremonias religiosas. Me alegra volver a verte, camarada. Seguro que ahora que sabes cuántos moluscos han muerto para teñir tus ropajes, te parecen más pesados. Pero cambiemos de tema, ¿vale? ¿Qué más puedo hacer por ti? Eso está hecho, camarada. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!